FACUNDO GRANDE FACUNDO GRANDE Cristina vos que sos un brillante estudiante y militante quiero remarcarlo y por eso la presentación porque FACUNDO habló en el acto de las madres en la Plaza de Mayo y fue el discurso más brillante del día entonces, y lo digo además, hijo de un gran militante de la cámpora pero además es una mirada al futuro para nosotros y FACUNDO vos no sé cómo ves la mirada hacia toda la historia del peronismo que estás asumiendo claro, sí, en lo que nada yo comparto completamente con que todo lo que va, gran parte de los derechos conquistados de las cosas que se hicieron fueron por Perón y Vida, Néstor y Cristina como decías ahí, así que esa parte justamente yo comparto completamente es justamente este futuro de la Argentina quizá del que se habla tendría que ser, no con menos peronismo, sino justamente con más medidas que respondan a lo que es el peronismo en general y creo yo que eso es lo que va a dar el desafío que tenemos nosotros que tenemos todos los que militamos y somos de una edad, una edad, más o menos, bueno o sea, más o menos como que poder en general que haya cada vez más pibes militados que haya cada vez más pibes que crean que el peronismo puede poner de pie a la Argentina que es básicamente lo que queremos nosotros ¿Y cómo te sentís con esa militancia en el Colegio Buenos Aires? Digo, yo hace un par de años que salimos militando ahí dentro del colegio, en el centro de estudiantes fuera del colegio también, bueno, en masa, en todo esto en lo que sería más general pero adentro del colegio también hay una militancia muy fuerte y son colegios que también tienen muchos pibes muchos pibes que les interesa la política eso es lindo también porque son colegios que tienen bastante participación política en el sentido que, bueno, también se da una discusión también puertas adentro del mismo colegio acerca de lo que es el pibes lo que dicen, bueno, no sé, cuál es la estructura del colegio y se cae en un techo con él y por qué no se arregla ese tipo de cuestiones son siempre están siempre presentes y como que acompañan siempre la lucha más nacional y más externa, ¿no? ¿Qué te flasheó del peronismo? Sí, me flasheó la capacidad de cambiar todo esa cuestión de que un día Perón tuvo todo el aislado, la restricción estaba que eran derechos que los trabajadores exigieran hace un montón de tiempo y se pudo llevar adelante trayendo no solamente esos derechos sino que trayendo además el oído de un sector muy militario de la sociedad que siempre vio con recelo estos avances en todo tipo de derechos laborales, sociales y eso me parece a mí que es lo maderoso también por supuesto la capacidad de poder tener una perspectiva siempre al futuro que es un movimiento que tiene 70 años y que yo estoy acá con 15 años, 16 hablando maravillas de mí entonces me parece a mí que eso también es una cosa que no tienen todos los movimientos no tienen todos los partidos no tienen todos los gobiernos me parece a mí que eso también es una cuestión muy valiosa es una proyección total hacia al progreso, al desarrollo de la gestión ¿Repetí cuántos años tenés? 15, 15 15 años vamos todavía vamos la juventud peronista y bueno ¿Se te respeta eso en el colegio? ¿Qué cosa? ¿Se te respeta la militares en el colegio? colegio, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, en general hay una gran vilita así dentro del colegio. ¿Y fuera en los ambientes sociales en los que manejás? Y ahí es como que, ahí no pesa tanto quizás la cuestión de, o sea, dentro del colegio es como que más o menos el parecido, ¿no? Dentro de la escuela, en esa cuestión más sociales quizás, pero afuera yo merito en la Cámbora y también en el lugar que nace muy grande, es como, también es como más grande, es como que está con todo con la cuestión maritita del colegio, del día a día, de la forzada, pero como que, nada, también es un espacio que a mí me encanta, por lo menos, ser de la Cámbora secundaria de Buenos Aires. ¿Qué mirada tenés de quienes heredás, que es la juventud peronista de los 70? Y yo creo que es una parte de nuestra historia que viene a dormir, sobre todo por la cuestión de creer siempre que las cosas pueden cambiar, ¿no? Yo creo que yo miro un montón a aquella meditancia, más allá de un terror, de esos haciertos que pudieron haber tenido, más que nada, la cuestión de, bueno, de que ellos se la jugaban por un país distinto y que no bajaron los brazos nunca, por ese fe que yo creía, ¿no? Y que tienen una organización, una parecerse en todos lados, que eso es algo también, que uno dice, qué lindo, ¿no? Qué lindo que ayudar a los jóvenes en todos los barrios, en todos lados organizados, y eso me parece a mí que es lo más, tal, lo más valioso. ¿Alguno de los compañeros quiere hacer una pregunta a Facundo? Bueno, la juventud peronista tiene muchos años. Inició en el 55 con Cacho El Cadre y Jorge Rulli, que tenían 15 años Jorge El Cacho y 17 Rulli. Mirá vos, dos grandes figuras de la historia del peronismo. Tenían todavía, perdóname, se cortó, se cortó un poquito o no, 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 no. Que en el 55, en la juventud peronista, se fundó con Cacho El Cadre y que fue fundador del peronismo de base. 17 años. Que tenía 17 años. 15 Cacho y 17 Jorge Rulli. Y Jorge Rulli está en el mundo de la agricultura, ¿no, Pedro? Jorge Rulli es un conocedor, sobre todo, de lo que hace los agroquímicos. Tiene cerrado el micrófono, Pedro. ¿Tiene cerrado el micrófono? Claro, sí. Digo que es Jorge Rulli el mismo. Yo, si me permite, el compañero, quisiera despedirlo. Me encanta escuchar a Facundo Grande, creo, ¿no? Lo escuché lo que había mirado entre las manos. Muy bueno, muy bueno. Y me gustaría que esa parte, digamos, por nacional y popular es extraordinario. Y también me gustaría que Julián me mande ese artículo que escribió, porque me parece muy interesante si me lo puede hacer llegar vía Silvia o vía tuya, Martín. Lo tenés en tu WhatsApp. Lo tenés en tu WhatsApp. Listo. Muchísimas gracias, compañero, y un gran saludo para todos, ¿eh? Salud y cosecha. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Julián, ¿eh? Nos vemos. Abrazos. Y, Facundo, muchísimas gracias, ¿eh? Por esta entrevista. La verdad que nos quedamos con muchas ganas de charlar contigo el otro día. Y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Micrófono abierto para vos y tus compañeros. Muchas gracias, Martín. Abrazo grande. A todo el camino del equipo, muchas gracias. Muchas gracias a vos. La verdad que nos quedamos con muchas ganas de charlar contigo el otro día. La verdad que nos quedamos con muchas ganas de charlar contigo el otro día. La verdad que nos quedamos con muchas ganas de charlar contigo el otro día. La verdad que nos quedamos con muchas ganas de charlar contigo el otro día. La verdad que nos quedamos con muchas ganas de charlar contigo el otro día. Gracias.